La noche de este sábado 14 de octubre en Yucatán, el invicto peleador mexicano Ángel Ayala venció por decisión unánime al excampeón mundial nicaragüense Félix el gemelo Alvarado en una pelea de resultado cuestionable y cuya polémica alcanzó su máxima expresión cuando el anunciador oficial del combate señaló ganador a Félix y luego se corrigió y anunció como vencedor al pugilista mexicano. El combate que era eliminatorio de la Federación Internacional de Boxeo en el peso mosca fue de inicio inmejorable para el peleador nicaragüense quien desde el campanazo inicial se fue encima de su rival con sus características arremetidas. El Nica ejerció tanta presión en ese primer round que a medio minuto del final logró derribar al mexicano con un gancho de derecha a la mandíbula. El nicaragüense intentó rematar a su víctima pero no lo consiguió. Para el segundo asalto ninguno de los dos peleadores rebulló a la acción. Alvarado siguió lanzando muchos golpes aunque le faltó precisión mientras que Ayala se mostró más contragolpeador y varios de sus puñetazos llegaron limpios a la humanidad del nicaragüense. El tercer round fue también intenso. Alvarado siguió ejerciendo presión y muchos de sus golpes al cuerpo y a la cabeza de Ayala fueron efectivos. Tanto así que el mexicano terminó el asalto con un corte en la ceja izquierda. En el cuarto capítulo de la contienda Alvarado mantuvo ese ritmo frenético apuntando constantemente a la sangrante ceja izquierda del mexicano quien por su parte no rehuía al duelo y seguía fajándose. Antes del quinto asalto el médico del ring chequeó el corte de Ayala y aunque la herida se veía profunda lo dejó continuar. Fue un round de mucha acción y ambos peleadores conectaron buenos golpes. Para el sexto episodio un cansado Félix bajó la intensidad de su ataque y Ayala aprovechó eso para mostrarse mejor aterrizando con mayor efectividad sus golpes a la cabeza del Nica. Un asalto más tarde Alvarado pareció haber recuperado fuerzas y presionó bastante aunque Ayala lució muy efectivo en su golpeo. Algo que también se vio en el octavo capítulo en el que el mexicano tuvo un gran cierre. Ayala tuvo los mejores momentos del noveno asalto por encima de cualquier respuesta del nicaragüense quien por su parte retomó su capacidad de ejercer presión agobiante en el décimo asalto y durante el once y el doce cerró fuerte yendo siempre hacia adelante adueñándose de la iniciativa e imponiendo el ritmo con su sólido golpeo al cuerpo. Incluso en el cierre de la pelea puso en malas condiciones al boxeo al azteca. Sin embargo tras el campanazo final los tres jueces puntuaron 114-113 a favor del mexicano quien mejoró su récord a 17-0 con 7 knockouts mientras que Félix Alvarado cayó a 39 victorias con 4 derrotas y 34 triunfos por la vía rápida. Gracias. 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 Gracias.